Por mucho empeño que pongas no lo remediarás Si piensas ganar un duro el orgullo perderás Bajada de pantalones dejándote avasallar La gente que te rodea solo es gente y nada más Estás más solo que la una Mira hacia atrás y lo verás El enemigo no perdona Escóndete en el cajón Estatuas de hierro y mármol Intentarán persuadir Te contarán mil historias De cómo has de vivir El triunfo de tus asuntos depende de los demás Levanta y al culo viejo y muere con dignidad Estás más solo que la una Mira hacia atrás y lo verás El enemigo no perdona Escóndete en el cajón Si no estás loco te conformas Si no estás loco te conformas Y si no estás loco te conformas Y si no estás sufrirás Tú perderás de todas formas Escóndete en el cajón Y si no estás loco te conformas